Buenos días, hoy les voy a enseñar a cómo charrolear sus botas se den, bueno, de la Guardia Nacional o cualquier tipo de botas, que queden así, charroleadas, a diferencia de esta, pues esta ya está boleada, y esta ya está entintada, las botas son nuevas, entonces por eso pues tardan un poquito más en charrolerse, le voy a ir recortando, le voy a hacer el procedimiento y le voy a ir cortando, este, para que no se haga el video muy largo, y hacerlo nomás, por breve, vamos a ocupar grasa, en este caso yo estoy usando grasa del oso, no importa la marca, digo, perdón, esta es la tinta, tinta, y la grasa, pues yo estoy usando kiwi, pueden usar también la del oso, u otras marcas, bueno, ya echan la tinta aquí, y le dan la bota, todo, 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 para tapar los puritos, ya que hacen esto, bueno, ya que entonces entintaron su bota, esa es tinta, por eso se ve así, la van a cepillar, la cepillan, la cepillan, la cepillan, la cepillan, vamos a dejar la bota esta aquí, la que ya brilla, y la que no, le dan, 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 para que quiten todo, la tinta, Una vez que le quiten la tinta Ahora si le echan grasa Agarran su brochita Y le echan grasa Le echan grasa Para tapar Y le echan grasa En todas las cosas Una vez ya que hayan echado la grasa De nuevo La paso en el cepillo Les habíamos mencionado que también vamos a utilizar un poco de agua y un trapo En este caso que sea de algodón Yo ocupo una pallera vieja que no usaba Bueno ahora si Ya se ve un poco mas De diferencia Ahora apenas vamos a empezar A charolear Y aquí ya esta voleada la cabeza La bota Ahora nada mas vamos a ocupar el trapo Ponemos Ponemos Tres dedos Agarramos el trapo Y lo envolvemos Ya que tienes tu trapo así Y empiezas a darle Agarras grasa Y le empiezas a dar En círculos Bueno entonces Le damos en círculos 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 Agarramos agua Y le damos para que la grasa vaya pegando Vamos a dar Círculos Y como ahora empieza como que agarras brillo Empiezas a agarras brillo Ahorita le voy a pausar el video para darle, darle, darle Y regresar al video Y van a ver como va a quedar Bueno después de la pausa que ya pusimos Para seguir dando Y igual el mismo procedimiento Esto no, esto voy haciendo Y como se darán cuenta Pues ya empieza a agarras brillo Ya empieza a agarrar Y si se dieron cuenta Esta era la izquierda Y la otra, la derecha La que ya estaba oleada Esta es la que no Entonces ahí vamos Y así es como Van dejando Su otra chaula Después También falta la parte de atrás Este lo voy a hacer más rápido Para que vean como si Funciona Vamos a ver Porque también se da algo Atrás Ya está Lo voy a hacer más rápido Ya está Lo voy a hacer más rápido Gracias Lo voy a hacer más rápido Ahorita le dan Aquí ya estoy terminando De darle atrás Igual ya está quedando volvioso Ahorita les voy a mostrar Nada más charolea en la mitad De este lado De la gota Para que vean que la otra no está charoleada Y vean que pues Si funciona no Si se charolea y si se ve la diferencia Nada más Le doy unos retoques aquí Para que vean que pues esta la vamos a estar charoleada Desde el otro lado Agarra un trapo y le da seco Como esto ya se hace Para que el brillito Brille un poco más Vean la diferencia De aquí Esta que si se ve como que brilla Y de este lado que se ve opaco Todavía no le doy Esa es la forma de charolear las gotas Aquí pues le pueden dar al gusto Si ustedes quieren que brille más Pues le van a dedicar un poquito más tiempo Aquí está opaco Aquí está brilloso Ahorita pues lo voy a terminar Y Vean como está Esta ya está charoleada De las dos De aquí Así ya se ven Como estaba antes A como están ahora ¿No? Aquí solamente ocupa Grasa Un poco de agua Tinta Su brochita Su cepillo para brillear Y una playera De algodón O un trapo de algodón Yo les voy a usar una playera Y un trapito Ya que esté así Nada más agarramos Muchas veces Ya esta charoleada Se ensucia Nada más le pasas el trapazo Le pasas el trapo Y Queda Como nuevo Ya quedó como nuevo Como la otra Nada más Vean nada más Aquí pues Vean Ahora si es la derecha La silla nueva La izquierda Lo mismo Se le da Y queda brilloso Aquí pues está opaco Porque aquí no le doy Pero vean nada más Si se ve No el cambio Aquí ya son las botas Charoleadas Ahí pues Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Compártelo Para que la gente sepa Que con Pues con pocas Herramientas Puedes charolear Sus botas bien Para los que son militares O para los que quieren Meterse al ejército Igual Ya sepan más o menos Charolear sus botas Porque lo van a hacer Denle like Suscríbanse Compártelo A sus amigos Y pues gracias